¿Qué es la segunda media hora del programa? Y nos habíamos quedado con una pregunta colgando en el aire, que es la pregunta que todo el mundo se está haciendo. ¿Todo esto derivó en el manejo de un grupo de poder, dándole más poder de pronto a los grupos vinculados al narcotráfico? ¿Estamos cercanos a poder tener en nuestro país una guerrilla de narcotráfico como la vivió, por ejemplo, Colombia y como la vivieron otros países? Me había quedado con Roberto, pero voy a ir directamente con Julio. Ok, me tocaba contigo, ¿cierto? Dime, ¿estamos en camino a eso? ¿Podría haberse dirigido todo esto a empoderar? Yo creo que es posible, Verónica. El año 2006, 2007, por Panamericana y otros medios más, dije algo que he sostenido, pero nunca he sido rebatido, porque creo que corresponde la verdad. Evo Morales fue consultado en su primera campaña y su segunda campaña, de dónde sacaba recursos para su campaña. Él dijo, mis compañeros de las seis federaciones dan una cotita, y eso lo veíamos los bolivianos, lo veíamos los bolivianos como una cosa normal, natural, que correspondería a una corporación. Pero lo que no se dijo de trasfondo fue que en el Chaparra el 90% de la coca iba al narcotráfico. Eso significaría, sin un análisis lógico, de cada 10 bolivianos, o de cada boliviano, 10 centavos es legal y 90 centavos es del narcotráfico. Y si le dan a Evo Morales 10 pesos, cada cocalero le da 10 pesos, se le está dando 9 pesos del narcotráfico y 1 peso de la coca legal. Esto significa que el lavado de dólares en el Chaparra se trasfunde en lo que significa la campaña electoral. O sea, me estás diciendo que la gente del Chaparra lo único que se dedica es a producir coca para el narcotráfico. Yo lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dicen las encuestas, lo dicen toda la gente que investiga el tema de la coca en el Chaparra. Entonces, en este momento la gente del Chaparra estaría defendiendo su mercado, digamos. La gente del Chaparra está cuidando sus privilegios. En Chaparra existen vehículos último modelo, existen casas con muchísima tecnología. Pero más allá, querida Verónica, yo creo que este argumento que estoy planteando es un argumento que se manejó mucho en los círculos de investigación de la DEA. La DEA maneja esta investigación, tiene los fundamentos, tiene esto también, yo le dije, pero nunca me tiraron bola. El viceministro, el viceministro de Coca, ¿qué se llamaba ese? Cáceres. 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 La esposa del viceministro de Cáceres era informante de la DEA. Tenía su hotel Cáceres allá en Villa Tunari. ¿Quién es informante? Informante es la persona que sabe de algo, están pisando coca aquí, va y le dice al gringo, ¿sabe qué están pisando coca allá? El gringo hace el operativo y le paga un dinero. De eso ganaba la esposa y tiene su apodo, tiene su nickname que llaman los gringos, tiene su seudónimo, la señora esta. Su nombre secreto. Por eso yo se lo dije al mismo Evo cuando me llamaba una vez, nunca creo. Bueno, ahora yo creo que, y no ahora, está siempre, y fíjate los deportes del periplo que le pone ese nombre, el embajador, el canciller de México cuando se lo lleva a Evo Morales hasta México. Fíjate la rabia que generan los gringos, el que Evo esté en México protegido, no solamente la forma como está protegido, sino el apoyo de Rusia, el apoyo de tantas cosas. Era otra la idea que tenían los de la DEA. Pero bueno, ahora, hablando de la DEA, querida Verónica, no quiero dejar pasar este momento. Sí, yo me preguntaba, y yo te preguntaba, si es que podría desencadenarse algo así en nuestro país. Sí, espero que no. Pero si se desencadenara, si se generara una narcoguerrilla, que es un poco lo que en Colombia se dio y en algunos otros países más, yo creo que la policía y las fuerzas más de nuestro país están absolutamente habilitadas, capacitadas para enfrentar cualquier forma de grupos disegulares en cualquier nivel. Nuestros militares, nuestra policía, cuando quieren hacer las cosas, las hacen, encuentran hacia los delincuentes. Sería un gran error, querida Verónica. Están muy organizados. Sería un gran error de este gobierno, o al siguiente gobierno, sería un graso error al sentimiento, al sentimiento, a la moral de los policías, de los uniformes en Bolivia, que la DEA tenga que volver. Con el poder que tenía en los años 80, 90. Claro, que también sabemos lo que hacía la DEA. Sabía lo que hacía. Entonces, si volviera esa gente con ese mismo poder, yo creo que sería un gran retroceso. Si hay que volver la DEA, que vuelva a los niveles que manejan en otros países, donde solamente es información, es transmitir información, para que los grupos operativos... Ahí me quedo, por favor, porque voy con Julio. Y en la misma lógica, Julio, ¿a ti sí te parece que podríamos convertirnos en un país que tenga internamente una narco guerrilla? ¿Están peleando la gente del Chapare por eso? Bueno, mira, hay los informes de Naciones Unidas y del gobierno boliviano. O sea, no es presunción. Ya. Y ahí quiero poner un documento básico a lo que decía David. Cada año publica la Oficina de Naciones Unidas de lucha contra la droga y el crimen un informe. Los cultivos de coca en Bolivia. Sí, sí. Ese monitoreo que hace. Y en ese monitoreo... Además, satelital, ¿no es cierto? Los informes oficiales y durante el gobierno de Evo Morales, ¿no? Es decir, 90% no pasa por los mercados legalmente establecidos. Ni de Sacaba, ni de Villafátima. O sea, la coca del Chapare, 90-95% no pasaba. Unos años más, unos años menos, pero 90% era el promedio. Entonces, calculemos en 10 años cuánto dinero se ha movido. Solamente la venta de hoja de coca del Chapare, venta de hoja, no estoy hablando de droga, eran alrededor de 150 y 200 millones de dólares cada año. Esos son los privilegios a los que hace referencia David. Esos son los privilegios por los que se está peleando ahora, ¿no? Si multiplicamos eso por 10 años, o sea, se han movido lo mínimo, solo vendiendo hoja de coca, ya no todo el proceso posterior. Ahí estamos hablando de más de 2 mil millones de dólares. ¿Debería volver la DEA, entonces? ¿Debería regresar la DEA a controlar esto? Yo no creo que deba volver la DEA. Yo igualmente, yo confío en nuestra policía, yo confío en que tienen la capacidad. Lo único que hay que hacer, si la policía no ha cumplido su función, así porque desde el Ministerio de Gobierno y sus comandantes les han dicho háganse de la vista gorda. Pero si hay un Ministerio de Gobierno y hay una política de gobierno que dice, señores, vamos a combatir, yo estoy seguro que la policía puede asumir ese papel fácilmente. Esas preocupaciones que hace referencia David y Julio, comparto en algo. A ver. ¿Por qué crees que Evo Morales, un presidente, expresidente boliviano, le interesa mucho a México? Claro, eso sí. ¿No? Y en México le han dado, ni el propio presidente mexicano tiene cantidad de seguridad. Ni el sueldo, ni la casa que tiene. Sí, y en la zona donde está. Entonces, ¿por qué creen eso? Así por así. No. Ahí comparto en la teoría de David y de Julio. Esa teoría en materia penal se llama elementos de convicción que con probabilidad es principal o son principales sospechosos del ilícito de narcotráfico. Pero, ¿crees que no tiene la DEA esos elementos David y Julio? Claro que sí. Entonces, si no, si hubiera ido a México él mismo con otro avión, en otro avión comercial. No lo hubiera mandado, no lo hubiera mandado. Claro, es que son muchos privilegios que a cualquiera nos susceptibiliza. Entonces, si sale de México a algún otro lado, si sale a algún otro lado, mire, podría haber cualquier momento noticia de los gringos. Los gringos tienen todo, la CIA, la FBI, la información, tienen elementos, estoy seguro de eso, de tantos, este tipo de situación, no solo teorías se han denunciado en el pasado. Entonces, ese es el tema de fondo en el Chaparri. Y entonces, pregunto lo mismo, ¿la DEA debería regresar para controlar todo eso o no? No, comparto que sería, no, no comparto. Cuando nuestras Fuerzas Armadas, cuando nuestra Policía Boliviana está capacitado, está preparado para poder destruir este trabajo ilícito, no, no creo que sea importante el retorno de la DEA. No, y no se debería hacer, porque las redes sociales lo están pidiendo. Sin embargo, ahora ha habido un decreto, y también lo había mencionado la primera media hora, en sentido de que se le da cierta libertad para que puedan disparar y que no serán procesados posteriormente los militares. ¿Esto puede profundizar el conflicto o darle carta blanca y vamos a contar más muertos? Primero, eso es una norma que está yendo en contra de los principios de derechos humanos que a nivel interno se maneja, ¿no? Así es. Sin embargo, viendo el espíritu, la aflicción con la que el gobierno se está manejando, yo creo que es más una amenaza, es más una operación psicológica para que la gente que está en este problema, está generando convulsión, crean de que las Fuerzas Armadas... No creo que las Fuerzas Armadas tengan ese espíritu, ahora menos que antes. Yo creo que han entendido finalmente las Fuerzas Armadas de que el enemigo nunca debe ser su pueblo. El pueblo nunca puede ser su enemigo, ¿no? El enemigo de las Fuerzas Armadas, el enemigo está externamente en nuestro territorio. Y han entendido por fin, y me alegro mucho que haya sido partícipe de esto, de que la población boliviana son a quienes se deben ellos como profesión. Entonces, pueden tener 50, 60, 80 mil herramientas jurídicas para poder resolver problemas sociales, pero nunca van a disparar, salvo, salvo, querida Verónica, que para esto no necesitan las Fuerzas Armadas una instructiva específica, que si encontraron grupos irregulares... Claro que sí, la proporcionalidad... Narco, guerrilla, etcétera, etcétera, se encontrarán, no van a necesitar los servicios de inteligencia. Yo celebro mucho esto porque los servicios de inteligencia, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, están trabajando de manera conjunta. Entonces, la información es única y cuando se analiza, se estudia, que termina siendo en inteligencia, sirve para una buena toma de decisiones. Entonces, cuando se enteran que hay narco, guerrilla, que hay de las FARC, que hay de esto, van a decir, bueno, ¿sabes qué? Están focalizados allá, allá ataquemos. Y van a atacar los dos grupos conjuntos. Y no te olvides que en la policía tenemos lo que significa una escuela de altísimo prestigio internacional, Gatos del Valor. Tenemos una institución también en las Fuerzas Armadas que son... Sanandita, ¿no? Sanandita. Escuela de Cóndores. Altísima formación. Que, dicho sea de paso, tal vez no venga al momento, pero cuando yo hablé en Chile en un curso, yo le pregunté, ¿y cuál es la fortaleza que tienen los bolivianos? No tenemos armamento, no tenemos nada, pero ¿cuál es nuestra fortaleza? Los chilenos, el señor Guillermo Holtzman, que es asesor de inteligencia por el presidente de ese entonces de Freire, Freire dijo, lo que tememos como organización, como grupo importante, son los grupos comandos que tiene Bolivia, que son los sananditas y son los guiados del valor. Los cóndores, ¿no? Entonces, con esos dos grupos yo creo que suficientemente podemos combatir. Además, en Bolivia nunca ha progresado, ni ha prosperado ningún grupo guerrillero. Si tú te fijas, nunca. ¿Por qué? Porque la policía actúa de manera eficiente, eficaz. Siempre ha sido muy precisa. Y cuando haces sentidos de basada, pocas veces que haces sentidos de basada la policía, antes había un poco de celos de las Fuerzas Armadas, pero ahora me he sentido feliz, querida Benito, de que las Fuerzas Armadas, pero mucho, nos unimos y los ves en la calle caminando, en un mismo vehículo caminando. Juntos, sí, qué increíble. Y dije, valió la pena mi baja, porque si me deberían haber premiado, si me deberían haber condecorado por ese acto, yo digo, qué mejor condecoración que ver los unidos a mí. Ya te sientes condecorada. Ya me siento condecorada. Toda la razón. Entonces, no tenemos esa posibilidad y yo decía, de repente esto solamente, como dice él, es un tema psicológico para que la gente se limite un poco y deje de salir a las calles de la manera que están haciendo. Sí, yo creo y espero que ese decreto sea más de jóvenes tranquilos acá. Claro. Porque, caso contrario, las fuerzas del orden y en el marco de la Constitución pueden hacer uso. Entonces, y por eso es importantísimo que se investiguen las muertes de esa cava. ¿Por qué no han permitido que se haga la autopsia a los cuerpos? Sí, creo que ya se ha hecho y se ha confirmado que ha sido de bala. De bala. De bala. ¿Y de dónde provino? Y no el calibre precisamente que sea de las fuerzas. Entonces, es importante eso y yo celebro, y realmente todos estamos aquí celebrando, que, a ver, estamos hablando bien de la policía, estamos hablando bien de las fuerzas armadas. La gente ve a los policías, a los militares en la calle, los aplaude. O sea, realmente, como muchos decían en las manifestaciones, lo que ha logrado Evo, o sea, yo creo que Evo no se imaginó que la población iba a salir, iba a aplaudir a su policía, iba a aplaudir a sus fuerzas. Peor, si iba a motinar a la policía, ¿no? Y con apoyo ciudadano. No tenía. Cuando días antes les ha regalado el 3.000 bolivianos. El pliego de la policía, Roberto. O sea, yo cuando entré al motín que se generó en la Fuerza Armada, cuando ingresé a la policía, hablé con mis camaradas, dije, como esto tiene que llevar de manera eficiente, no se olvidó, sí me me olvidó, no se olvidó. ¿Cuál es el pliego? Estaban pensando en el pliego, que botitos. Dijimos, no. Y hay muchos sargentos, muchos capitanes también. Le dije, ¿qué les parece? El pliego de la policía es el pliego del pueblo. Sí, mi mayor. No vamos a negociar con este gobierno, vamos a negociar con el siguiente gobierno. Esa palabra salió de ellos. Lo único que yo dije fue, el pliego de la policía es el pliego del pueblo. No traicionen, porque esta gente que los alimenta, les dan tantas cosas, no pueden traicionar. Sí, mi mayor. Por eso vamos a negociar con el próximo gobierno. Nada que negociar. El pliego de la policía es el pliego. Solo es para la transición. El tema de Sacaba, seguramente los peritos, los peritos en tema balística, David, vos como policía, yo como abogado sabemos, cuando terminen su trabajo, ahí se va a conocer con exactitud de qué dirección venían los disparos. Primer elemento. Segundo, los calibres. Hay necropsio, por ejemplo. Calibres, no. Si han hecho una autopsia ligera, hay todavía posibilidades de hacer una necropsia. Por último, mira, si observan detenidamente las imágenes de esa intervención, antes que salgan los disparos de gas, como brillos salían, por si acaso había en redes sociales marcados con redonditos, ¿no ve? Los disparos. No son petarditos. Los petarditos salen con humo. Claro. Entonces, no. Son disparos. Pero en medio, casi del medio... Del medio de ellos, claro. De ellos. De la propia marca. Entonces, ¿quién estaba haciendo uso? Es importante analizar. Entonces, por eso, hoy estamos hablando, tocando el tema de fondo, el tema de algunos grupos irregulares, aventureros, que estarían queriendo hacer zozobra, causar pánico en nuestro... Espero que no esté organizado muy bien, planificado muy bien. De ser así, también esto puede todavía traernos a nosotros, a la sociedad, muchos dolores de cabeza, ¿no? Pero el tema de los muertos, yo condeno. Condeno. Venga de donde venga. Una vida humana no es animal. Son ocho vidas, nueve vidas. No, 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 yo condeno el tema de las muertes que se han registrado. Mi pregunta, Julio, ¿ustedes, el CONADE, que ha sido puntal de toda esta lucha, ¿siguen coordinando con el actual gobierno? ¿Ustedes no, ya no? No, o sea, la misión, el objetivo de CONADE era recuperar la democracia, ¿no? Entonces... Pero, Julio, ¿no se ha terminado de recuperar? No, o sea, sí, pero se ha dado un paso importante. Sin duda. Se ha dado un paso importante, pero ahora es la fase... Pero no se ha convocado elecciones, y eso es lo que a mí me desespera. Es que ahora es la fase de las organizaciones políticas y del gobierno. Ahora ellos, está en la cancha de ellos a convocar a elecciones, a nombrar primero los tribunales, el supremo electoral y los departamentales, ¿no? Y ahí CONADE va a ser muy celoso para que estos tribunales sean de gente realmente proba, ¿no? Pero no se convoca. Julio, ¿cuál tendría que ser el camino? ¿Tendría que ser necesariamente por la asamblea que dice Roberto que se va a reunir esta tarde, por ejemplo, mañana? ¿Tiene que ser por ese camino? No necesariamente, sí, sí, y ojalá, yo quiero equivocarme, quiero equivocarme. Si el plan A, como decía... Roberto. Roberto, ya mi amigo Alzheimer me está acompañando a veces. Si Roberto, como decía Roberto, si el plan A se materializa y dicen, señores, rechazamos la renuncia de los modales, quieren volver a incendiar el país. O si dicen, ya, aceptamos la renuncia de Evo Morales, pero aquí tenemos una nueva presidenta que puede ser la señora Copa o cualquier otro diputado de senador, ¿no? Eso es incendiar nuevamente el país. Yo creo que van a ir también por ahí. Ojalá que... Pero acaso no se puede ir paralelamente. Y la señora Yanine ya convocar, no sé, gente de la iglesia, de la otra iglesia, de no sé qué, y luego las... Ese es el plan del gobierno. Ese es el plan A del gobierno. Debería ser, pues claro. Por eso, ahora son los actores políticos. Y hay jurisprudencia hasta del mismo gobierno de Evo Morales, creo que fue 2008, 2009, que él mediante decreto supremo posesionó un tribunal electoral y posesionó también el tribunal constitucional. O sea que hay esa jurisprudencia. Yo no soy abogado, pero tengo conocimiento. Entonces, si esto, si la gente, si los diputados, senadores del MASES quieren incendiar, seguir incendiando el país, entonces el gobierno interino, para cumplir estas dos tareas fundamentales, tener tribunales electorales y llamar a elecciones, puede ir por ese. Pero, Berito, una cosa más. El gobierno no necesita de la asamblea para convocar elecciones. La instructiva en la Constitución Pública del Estado dice que ante el vacío de poder y la sucesión natural, y la presencia ya con Janine como presidenta, ella tiene como obligación, como mandato constitucional, la convocatoria a elecciones. En la Constitución ya le está dando la instructiva. Sí, pero no te olvides que no tenemos tribunal, no tenemos órgano electoral. Ella puede hacerlo, ella puede convocar por decreto, decir tal, 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 son nombrados. Con muchos amigos, ¿cómo se fue el presidente? Cuando era la banda de los cuatro, ¿no? No, 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 el que se llamaba, el que fue después de Mesa. No, no, no. Ah, Rodríguez Belce. Rodríguez Belce. Yo creo que existe jurisprudencia para poder, por decreto, nombrar personalidades, que sabemos, ningún boliviano va a ser tan tonto, no reconoce la idoneidad de mucha gente que conocemos. Claro, claro. Y sobre ellos, inmediatamente convocar elecciones. Pero no lo hace. Eso es lo que te digo. Eso es lo que nos está poniendo en Aspas a todos. En cinco días elijo todo mi gabinete. Cinco días, tres, hoy día, cuatro mañanas. No, pues, y estamos arrastrando el mayor conflicto. Porque yo creo que mucha gente que está ahorita en la lucha, pensando que puede volver don. El momento que se convoca elecciones va a decir, ah, qué bien, entonces yo voy a votar por quien sea. Hay gente que está poniendo en Boca Calle, es querida, en la Yanacocha, en la Comercio, en la Socavalle. Hay gente que está durmiendo cuidando esto. Por eso. Y esa gente está así porque dice, pues, ¿cuándo van a convocar? Yo quería mi casa, pero si no convoca me va a sentir, yo creo que... Pues que están retrasando y retrasando. Ya deberían sacar. Roberto, ¿qué tanto escribes? Es justamente eso. Está mandando una carta, creo. Está mandándonos una carta. Él es muy esquemático. Mira, uno, dos, tres. Analizando legalmente... Tú eres abogado, pues, ¿no, Roberto? Verito. Verito. Legalmente, en este momento se necesitan tres leyes. A ver. Las tres cortas. Primero, la ley corta de la elección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Sí. Y, por último, se necesita otra ley corta de convocatoria a las elecciones. Y, por último, la derogatoria de los artículos de las elecciones primarias. Exacto. Es el procedimiento que la ley electoral dice, obliga, ¿no? Primero tiene que haber primarias. Entonces, para que... Debíamos obviarlas, ¿no? Sí, hay que derogarles los artículos de las primarias. Todo lo que es ley es parlamento. Ahora, en caso de existir empantaneamiento, una mala intención de que quieren bloquear, etcétera, etcétera, hay una jurisprudencia que aquí los dos analistas han hecho referencia, efectivamente. Y, en aplicación, que regula esta jurisprudencia, de 169, tranquilamente puede aprobar tres decretos supremos el presidente constitucional. Así podría. Bueno, es que hay sus manos. Pero es que me pregunto, ¿y por qué demora tanto? No se están poniendo de acuerdo, yo creo, ¿no? Yo creo que aquí, querido Berito, el gobierno no está poniendo la balanza, y debería hacerlo. En una balanza se pone la constitución y las leyes. Y la constitución siempre va a estar por encima de cualquier tipo de ley. Entonces, ahí debe prevalecer lo que dice Roberto, la 169. Decir muy bien, existe la orden ya establecida en la propia constitución de que en el vacío de poder, la persona que asume está únicamente dedicada a convocar, le da el mandato. Entonces, Yanino, lo que tiene que hacer es cumplir el mandato constitucional y convocar elecciones por las normas legales que procedan. Será un decreto supremo, será, no sé, lo que tenga que hacer. Inclusive ya estaría además la propia asamblea. Pero por razones de democracia tendrá que subsistir hasta el 22 de enero. Pero ya debía darle la instructiva, nombrando un nuevo comité electoral. Exacto. Y eso es lo que a mí me preocupa simplemente. ¿Alguna recomendación final? Ya me tengo que despedir. ¿Cuál crees que deberían ser los pasos inmediatos? Los pasos inmediatos yo creo que coincidimos. El gobierno tiene que agilizar su acción. Así es, exacto. Es inmediata. Fuerzas Armadas y Policía deben enmarcarse en la constitución política del Estado con este apoyo popular que tienen para que estos grupos violentos, que no podemos generalizar, que son todos militantes del movimiento al socialismo, sino un sector, el sector duro del MAS, a esos hay que aplicarse la ley. Entonces, y esto otra vez, esto está en el campo ya de los actores políticos partidarios. ¿Tu recomendación final para cerrar, Roberto? Antes de recomendación, como Aymara que soy, tan solo quiero pedir a los blancos, respeten a los indígenas. Y los indígenas, respetaremos a los blancos, porque ambos somos hijos de una misma patria llamada Bolivia. Los blancos son las de los blancos que dicen en las juventudes. Ay, qué bonito. Gracias, Roberto. Yo quisiera... Sí, por supuesto, todos van a despedirse con esta cámara. Yo tengo dos cositas simplemente que decir de Verónica. He presentado una carta a la señora Presidenta de nuestro país pidiéndole que a manera de desinflar la convulsión que está generando se puede hacer dos actos importantes de desagravio a la huipala. La carta que he presentado dice que se debía declarar el 17 de octubre el día de la huipala, donde todos los bolivianos debían reconocer la magnanimidad de ese símbolo que involucra a todas las naciones bolivianas. Se debe izar en todos los frontis de las instituciones públicas y privadas y los militares y policías de rendir los honores que corresponden. Además de eso, he pedido en la carta, y ojalá que pueda contestar rápidamente a nuestra Presidenta, de que a la ciudad de El Alto se la declare capital de la libertad democrática de nuestro país. Estos dos reconocimientos, porque en el 2003 tranquilamente pudimos llegar a una vida dictatorial que El Alto no ha querido. Y ojalá esta carta pueda ser contestada a la brevedad posible. Y finalmente, ojalá que con la amnistía que está declarando la Presidenta a los que han escapado en nuestro país, ojalá esta gente que vuelva llegue a rendir cuentas a la justicia, porque tampoco ninguno se ha ido por tantas palomas. Se han ido, han obviado sus condenas que tienen que cumplir, tienen que venir, enfrentarse al juez, responder por los delitos que les ha acusado, y un juez dirá, no son culpables. Pero que no vengan aquí, imagina, Mánchez, ya hay villas, ya está, chao, me voy, porque ya me he alargado. Gracias, Julio, ha sido un gusto tenerte, gracias a todos, gracias, Roberto. Qué lindas palabras, es verdad, el alteño es un hombre y una mujer trabajadora. Están todos los días en su sacrificio, no son delincuentes, menos ladrones, como decía Roberto. Y sobre todo, ustedes mismos han visto las filmaciones, ellos alteños filmando y decían, oigan, vergüenza del alto, les decían a los que estaban robando. Esa es la gente alteña, honesta y trabajadora. Ojalá se acabe de una vez por todas. Yo estoy en Caminemos a la Paz para Mejores Días. Un abrazo, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!